Ante el repunte de las preferencias electorales a nivel nacional a favor de Morena, Javier Villacaña Jiménez, suplente al Senado de la República, del candidato Raúl Bolaños Cacho, aseguró que el PRI es el único partido que tiene una fuerza estructural y un voto duro real, por lo que la llegada de Morena no les espanta. El exfuncionario del gobierno de Alejandro Murat aclaró que la situación del tricolor en el país y en Oaxaca no es tan aguda como se ve, han habido tiempos más difíciles y este ha salido victorioso. Y es que a pesar de las encuestas nacionales reconocidas, Morena va 3 a 1 sobre el PRI y sobre la coalición por México al frente conformada por el PAN, PRD y MC. Sin embargo, Villacaña Jiménez asegura que solo son estadísticas, ya que hace 6 y 12 años ese mismo partido lideraba las encuestas. Al final, la elección cayó. Bueno, Morena igual hace 6 y 12 años iba arriba y perdió. Entonces no nos espanta eso. Yo creo que en el momento que la estructura se echa a andar, la estructura responde y obviamente cuando hablamos de gente de la calidad de Raúl, que traen una juventud pero una preparación innegable, cuando obviamente vemos quiénes conforman este amplio equipo de campaña, pues estamos seguros que hay opciones reales de ganar. Villacaña Jiménez negó que ahora con la llegada de Bolaños Cacho Cue, como candidato al Senado de la República, se intente perpetuar el poder a través del nepotismo y de la imposición de los padres. En este caso, del magistrado y presidente del Poder Judicial en Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, padre del actual candidato. No, yo creo que eso es injusto. Yo creo que cada quien tiene su ruta, cada quien tiene su destino y finalmente el electorado es el que tiene la última palabra. Entonces nosotros creemos en el seno del partido, lo creen en el seno de los partidos que conforman la alianza, que obviamente estamos jugando con los mejores cargos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.